Siguiendo con el tema de la vivienda, le contamos ahora que el Comité de Uso de Tierras y Vivienda de la Ciudad de San Diego recibió esta tarde el reporte sobre la posibilidad de poder ayudar a residentes de la clase media a conseguir una casa propia. Crear un programa piloto en donde vamos a ayudar a la gente de medio recurso, poder asistirles en dar el entre para su casa, para una casa aquí en la Ciudad de San Diego. El estudio regresará al Comité para analizar una posible implementación y después ir al Cabildo para su aprobación.